Libre en un rumbo cierto Morrer para tus brazos Ser solo tu en mi Libre para creer en la vida Libre para ser querida Realizar mi sueño Me unir al tu amor Quiero aquecer tu cuerpo Quero beijar o teu beijo Sentir o teu carinho Vibrar nas tuas mãos Sinto-me apaixonada Livre, feliz e amada Estou acostumada No sei viver sem ti Libre sin alma aberto Libre en un rumbo cierto Reparar tus brazos Ser solo tu en ti Libre para ser menina Libre para ser mujer Estrella onde estiver Viver o teu amor Libre sin alma aberto Libre en un rumbo cierto Correr para tus brazos Ser solo tu en ti Libre sin alma aberto Libre en un rumbo cierto Como ave en un rumbo cierto Correr sin alma aberto Correr para tus brazos Ser solo tu en ti Libre sin alma aberto Libre en un rumbo cierto Libre en un rumbo cierto